El video en donde Melvin aparece junto a sus amigos en un cementerio es de película, porque además, detrás de esas imágenes hay una historia increíble. Yo pensaba que mi hija estaba enterrada ahí, pues no era mi hija, sino que era una muñeca. Enia y Diaques, la pareja con quien vivía este joven exmilitar, le dijo meses atrás que estaba embarazada de gemelos. Vivían en dos pueblos diferentes del oriente de Honduras y se veían muy poco. Pero el problema es que ella nunca me enseñó un ultrasonido, sino solo por videoteléfono, solo por teléfono, por foto, whatsapp. Enia lo llamó diciéndole que había dado a luz a sus hijos en la capital, pero que el niño estaba hospitalizado y que la niña había muerto. Me da una fecha que estaba en un hospital, que estaba en otro y nunca, nunca en ningún hospital, pues la arrastré, porque tengo compañeros también que me ayudaban. La joven regresó con su bebé en el ataúd y a Melvin no se le permitió verlo, porque según la falsa madre, el hospital había recomendado no abrirlo. La comunidad entera asistió al entierro, pero quedaba otro bebé al que Melvin fue a buscar por los hospitales, pero en ninguna parte había un reporte de que una mujer hubiera tenido un parto de gemelos. Ahí se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Con sus amigos fueron al cementerio y descubrieron que en el cajón había una muñeca y no un bebé. Sí, yo la miraba, pero usted sabe que no sé cómo fingió. Eso es un... no sé, ni yo mismo me lo creo. Melvin acudió a las autoridades a denunciarla, pues quiere saber la verdad. Estamos hablando de examen ginecológico, porque esa es una de las pruebas más importantes, ¿verdad? Y ahí pues es una prueba científica para descartar si hubo embarazo o no. La hipótesis más fuerte es que Enia, de quien no se sabe nada, quería retener a Melvin a como diera el lugar e incluso lo amenazó. Ahora podría enfrentar cargos por fraude, estafa y falsificación de documentos. Si se descarta que hubo embarazo y no se confirma que Enia estafaba a su marido, podría salir bien librada del caso. Y según las autoridades, por la amenaza que le hizo, simplemente se le ordenará alejarse de él. Endan Lee, Honduras, Claudia Mendoza, Primer Impacto. Endan Lee, Honduras, Claudia Mendoza